... Ya están los nohillos todos en el vuelo El bicho sale, el 5 nohillo se ha recorrido acompañado del 5 cabezos El bicho sale, el 5 nohillo se ha recorrido acompañado del 5 cabezos Los codos se han recorrido, suelte Se encuentran a la altura de la farmacia A la altura de la calle Mayor se encuentra la manada La manada va a estar al final del recorrido Han iniciado la vuelta ya la manada por lo tanto cuidado a los de las puertas A la altura de la calle Mayor la manada de vuelta se encuentra allá En la curva de la farmacia lo cual quiere decir que está muy cerca de la entrada ya del recorrido a la planta Ya están los nohillos en el vuelo ¡Pero que no se mueva nadie hasta que suene la cuarta bomba! ¡Fuerte aplauso para este cuarto!